190 muertes de personas bajo custodia estatal y 102.000 personas privadas de libertad durante el régimen de excepción son solo algunos de los datos que presenta el nuevo informe de Amnistía Internacional sobre violación de derechos humanos durante la actual administración en El Salvador. Con respecto al modelo punitivo estatal, vemos primero la renuncia de un enfoque integral en materia de seguridad pública, manteniendo un enfoque que es solamente punitivo, de corto plazo y con preferencia por la militarización permanente. El informe también expone los principales riesgos que deben afrontar los defensores de derechos humanos y el sector periodístico, y detalla que según la Asociación de Periodistas de El Salvador, entre 2022 y mediados de 2023, hubo 17 salidas forzosas de periodistas. Y no es posible negar tampoco que el Estado está también torturando, está tratando de forma cruel también a las personas, que está deteniendo arbitrariamente, que está también desatendiendo a las víctimas y eso es lo que hace, una ofensa constante cada vez que niega la existencia de torturas, de detenciones arbitrarias, de tratos crueles, de la situación en cárceles. Alfredo Mejía, coordinador del Movimiento de Víctimas del Régimen, señala que la creación del Movir surge precisamente ante la falta de atención de las víctimas que han sido capturadas arbitrariamente y que según el informe de Amnistía Internacional, la cifra supera ya las 73.000 personas. ¿De qué se trata Movir? De ayudar a las víctimas. ¿Y por qué ayudar a las víctimas? Porque las víctimas andaban rebotando como pelota en la calle, buscando instituciones de gobierno a donde no eran atendidas. ¿Por qué luchamos? Porque tenemos centenares de víctimas inocentes dentro del movimiento. Movir cuenta casi ya con 3.000 personas, víctimas inocentes. El eslogan particular de Movir es defender inocentes, no defendemos delincuentes.